Supervivientes mejora los datos de su estreno Covernight sufre una fuerte caída. La segunda gala de Supervivientes 2023 mejoró anoche la audiencia de su estreno del pasado jueves. Esta vez, ya sin la competencia del Real Madrid Barcelona, el reality show creció hasta un 17.7% de cuota de pantalla y reunió a 1,700,000 espectadores, y liderando así con rotundidad su franja de emisión. La penúltima en Me Voy, la docu-serie de Joaquín Sánchez, frenó su caída y se mantuvo en un 9.5% de Sare con 1,087,000 espectadores en Antena 3. Previamente, la cadena de A3 Media alcanzó un 15,2% y 2,249,000 con El Hormillero. El batacazo de la noche se lo llevó la 1. La promesa, que continúa firmando grandes resultados en la sobremesa. No pasó de un 7% y 1,044,000 con su entrega especial en el Axis Primetime. Después, Covernight se desplomó hasta una cuota del 6,5% y 556,000 televidentes. Perdiendo 5,4 puntos respecto a su estreno. Horizonte registró una media del 5,7% y 471,000 en 4, mientras que Pesadilla en la cocina se apuntó un 5,1% y 572,000 en la sexta.